Gracias, son las 8 de la vera con 6 minutos, 8-6, me da mucho gusto estar en esta mesa de trabajo y le agradezco al dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Paul Hospital, sobre temas importantes a nivel local, a nivel nacional, que están llamando la atención. Empiezo por el principio, Dinanos Clásicos, Paul, ¿cómo estás? Buenos días. Como diría el filósofo de Güemes, empecemos por el principio, Aurelio, el encantado y agradecido soy yo de estar aquí con los dueños, amos y señores de la mañana en Querétaro, con el Premio Nacional de Periodismo, de veras es un honor para mí. Te lo agradezco, te lo agradezco, mi querido Paul, pero tenemos que hablar de ti, no de mí, y yo te quiero preguntar, ¿cómo está ese tema del salario rosa? El salario rosa ha llamado la atención de qué se trata, cómo está la propuesta, vi que te respaldaron además tus compañeros diputados en el Congreso Querétaro, que además llamó la atención del Instituto Querétaro de la Mujer aquí en el Estado de Querétaro. ¿Cuál es la idea, cuál es la propuesta y para qué sirve un salario rosa? Sí, a ver, para explicarle a todo mundo de qué se trata, porque algunos ya lo han visto en televisión, en radio, en otros lugares, porque funciona ya, es un programa, una política pública que funciona en el Estado de México. ¿Qué queremos hacer? Pues traerla a Querétaro, pero por razones muy particulares. Mira, el salario rosa es, en sentido literal, un sueldo para las amas de casa. Amas de casa, que tú lo sabes, Aurelio, quienes nos escuchan, son las primeras en levantarse, las últimas en irse a dormir, son cocineras, pero no cobran por cada platillo que sirven, son psicólogas, pero no les pagas por consulta, son administradoras del hogar, en fin. Y hoy, en particular, lo que dices cobra mucha relevancia. Hoy son maestras, pero de tiempo completo, es decir, antes le ayudaban a los niños con la tarea, a leer, a entregar alguna cosa. Hoy las escuelas están cerradas, hoy tienen que quedarse en casa. ¿Por qué te digo esto y hago énfasis? Me he encontrado mujeres en todo el estado que salían a vender algo para contribuir con los ingresos del hogar, salían a vender por catálogo, que es muy famoso, o unos chicharrones, o lo que fuera. ¿Para qué? Para llevar un dinerito extra al hogar. Hoy no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen a los niños en la casa. Entonces, antes los podían dejar en la escuela, se iban a vender algo, luego pasaban por ellos a la escuela. Claro, claro, claro. Hoy ya no se puede. Es decir, esta crisis sanitaria derivó en crisis económica y ahora está en una crisis educativa. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, me parece que hoy, más que nunca, está totalmente justificado un programa como estos, una política pública como esta. O sea, estamos viviendo una nueva realidad, le llaman nueva normalidad, pero bueno, digamos, estamos viviendo nuevos tiempos. Contiminal, sí, exacto. Y en nuevos tiempos, pues, mereces nuevas políticas públicas. Sí, claro. Pero, ¿cómo se va a instrumentar? ¿Cómo se va a aplicar? ¿De dónde van a salir estos recursos? ¿Quién le va a pagar a esas mujeres ese salario? El Estado. El Estado, así es. ¿Cómo, a ver, de dónde? Si no hay para los damnificados. Bueno, esto es otro tema. No, bueno, eso es en Tabasco, la tierra del presidente, en fin, que además quitó el Fonden y mira, acabó siendo en su tierra el primer desastre. Caray, caray, caray. Bueno, a ver, ¿quién le va a pagar y cómo? ¿Cómo funciona esto? Es un sueldo, es un apoyo, digamos, bimestral para mujeres, ojo, amas de casa que no tienen seguridad social, que no tienen un trabajo formal y, mucho ojo, que están en condición de pobreza o pobreza extrema. Porque también me decían, oye, ¿y le van a pagar a una mujer que vive en un club de golf o algo? Y esa madre de casa le digo, no, claro que no, es para mujeres en condición de pobreza o pobreza extrema. ¿Cuántas hay en Querétaro? Cerca de 54 mil amas de casa en esta condición. ¿De pobreza o de pobreza extrema? Entonces, sí es un apoyo que se requiere, sí es hacerles justicia por todo el trabajo que realizan día con día. Y entonces, ¿qué hicimos? Dije, a ver, si yo voy a gobierno y lo pido, o vengo aquí con Aurelio, van a tirar de loco, ¿no? Entonces, en Querétaro y en muchos lugares del país, para tú hacer una iniciativa de ley, por ejemplo, necesitas el 1% del padrón electoral que te apoye. O sea, de firmas. Son como 18 mil firmas, más o menos. Entonces dije, bueno, esto no puede ser una iniciativa de ley, sino que tiene que venir en el presupuesto. Pero vayamos con la misma lógica. Entonces me puse, junto con mis amigos, mis amigas del PRI, en todo el estado a conseguir firmas. Juntamos 26 mil 533 firmas, en un lapso de dos semanas, de mujeres, de hombres, en todo el estado de Querétaro, que respaldan esta propuesta. Entonces fuimos la semana pasada ahí a Palacio de Gobierno, donde está la Secretaría de Finanzas, y de manera respetuosa, pues, a dejarles la solicitud. Sí, sí vimos, sí vimos. Cómo opera el programa, cómo funciona, qué alcances tiene, estos números del Inegi que te compartía, de cuántas amas de casa, en fin. Y dejamos ahí la solicitud acompañada de las 26 mil 533 firmas de gente que la respalda. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Dime. El gobierno debe demandar a la Secretaría de Finanzas el proyecto de presupuesto 2021 de egresos, que es esto, en qué se van a gastar el dinero de los impuestos de próximo año. En qué se va a usar el dinero de los querétanos. Punto, ¿no? O sea, todos los impuestos que pagamos todos los días, en qué se van a usar el próximo año, ¿no? Sí, correcto. Tienen que mandar el proyecto del primero al 15 de noviembre, o sea, estamos a tres días. Así es. Entonces, próximamente, en estas horas, en estos días, tendrá que llegar el presupuesto. Lo que pedimos nosotros desde un inicio fue que ya venga contemplado el salario rosa. Le digo salario rosa, pero le pueden poner apoyo a las amas de casa, o salario morado, verde, como le quieran poner, no importa el nombre. Porque la pandemia ahí requiere nuevas políticas públicas, entonces, se va a ir al Congreso y ahí, bueno, pues, nuestras diputadas, nuestro diputado están listos para, obviamente, defenderlo. Ahora, si no viniera en el proyecto, de todas formas, los diputados y las diputadas pueden cambiar el presupuesto, para eso están. Claro. Entonces, ojalá que ahí los diputados del Partido Mayoritario, de Morena, del Verde, de todo, se puedan sumar a esta propuesta, hombre. La verdad es que es un tema que va más allá de colores, va más allá de partidos, va más allá de ideologías. Es entender que hoy, pues, estamos rebasados en muchos temas. Nadie esperaba que viviéramos una cosa de estas en el mundo entero. Sí, claro. Y si no pensamos en nuevas políticas públicas, en políticas públicas a futuro, que atiendan esta condición, híjole, pues, nos vamos a quedar muy rezagados. Yo no podría entender que aprobaran un presupuesto para el próximo año como fue el de este. ¿Por qué? Porque simplemente cambió la vida. Sí, sí, sí. Cambió el comercio, cambió la venta, cambió lo de la educación. A ver, estamos en una nueva realidad y por eso requiere de nuevas ideas para resolver los problemas. Nuevos criterios, de nuevos espacios, de otras opciones también para poder invertir este dinero que es el dinero de los queretanos. ¿De cuánto has hecho 50 mil, más de 50 mil mujeres que estarían en estas condiciones? ¿Cuánto es lo que se requeriría, por ejemplo? Asciende más o menos a 725 millones de pesos. Es lo que cuesta... Por todo el año, ¿eh? Lo que cuesta el viaducto poniente. Pues sí, a ver, lo que cuesta el viaducto, pero también muchas reducciones que se pueden hacer en muchas cosas que tenemos aquí en el Estado. Uno y dos. La federación, ahorita justamente en la Cámara de Diputados se está discutiendo también el presupuesto nacional. La Federación López Obrador, bueno, Morena, bueno, en particular López Obrador porque fue su gobierno... ¿Cómo dijiste la Federación López Obrador? Sí, 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 bueno, la Secretaría de Hacienda Federal mandó un proyecto de presupuesto con una reducción a Querétaro de casi 800 millones. Sí, así es, así es. Con eso se pagaría el salario rosa. Es decir, en lugar de apostarle a mandar más lana a los estados para que salgan adelante en esta pandemia, no. Se manda más lana a Dos Bocas, al Tren Maya, al aeropuerto de Santa Lucía, a los caprichos presidenciales. Y aquí en Querétaro nos quieren recortar casi 800 millones de pesos. Sí, sí, sí. Con eso se pagaría el salario rosa, imagínate. Sería entonces presupuesto federal. No, 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 bueno, presupuesto federal, presupuesto estatal. En el caso del Estado de México, hacen una combinación... Son 2.400 pesos en el Estado de México, bienestrales, no más o menos, que entiendan. Así es. Aquí estaríamos hablando más o menos de esa misma cantidad. Así mandamos la propuesta, mandamos las reglas de operación, todo. Es decir, lo que entregamos fue ya el remedio y el trapito, no nada más las firmas, sino cómo se podría operar, cómo podría funcionar, y qué alcances tendría también para este tema de justicia social con las mujeres en condición de pobreza, que son nada más de... Se requiere voluntad política, se requiere visión de futuro inmediato, se requiere también que los partidos políticos se dediquen a trabajar en favor de las necesidades de la gente, o buscar también alguna propuesta político-electoral, mi querido... No, a ver, se requiere muchísima voluntad política, pero sobre todo partir del principio de lo que te decía, de entender que estamos viviendo una nueva época, un cambio de época, que no sabemos cuándo llega la vacuna, cuándo está la cura, si el próximo año vamos a seguir así, si se va a cruzar con la influenza estacional... A ver, tenemos que pensar fuera de la caja, no podemos presupuestar, no podemos aprobar un presupuesto para el próximo año teniendo estas condiciones. Sí, claro, sí, claro. A ver, es como en un hogar, Aurelio, tú haces tu presupuesto en el hogar para pagar tus servicios básicos, para pagar un servicio de televisión, internet para poderte ver en vivo a ti, Aurelio... Muchas gracias, muchas gracias, Polo. Pero si tienes una crisis en el hogar, si tres familiares se enferman, los tienes que atender, no sabes si el próximo año... Pues naturalmente vas a presupuestar distinto, vas a hacer recortes en distintos lugares, ¿para qué? Para enfrentar esta nueva condición de mejor manera. Sí, claro. Es básico, digamos. Sí, por supuesto. A mí me parece de sentido completamente lógico. Esta es una idea, hay muchas más. Sí. Yo creo que debemos de estar pensando ya en seguros de desempleo, de parte del Estado, debemos de ser en Querétaro siempre... ...pioneros en esta materia. Querétaro siempre ha destacado por ser la punta de lanza en políticas públicas, la punta de lanza en materia de seguridad... A ver, entonces también hay que ser pioneros en materia social, de apoyo social. Ojalá que así sea. Y cómo además vamos a recuperar o cómo le vamos a hacer para, si no llegan esos casi 800 millones de pesos de la federación, para que no disminuya la calidad de vida también. Calidad de vida, entre comillas, de los queretanos, por lo menos, me he creído, Polo. Sin duda alguna. Ojalá que haya una muy buena discusión sobre presupuesto. Y que ahí, para todas las amas de casa que nos escuchan, entre el salario rosa. Hay más temas que también quiero comentarlo contigo rápidamente. Te reuniste con Ricardo Asturillo. Va a ser alianzas, va a haber alianzas en el PRI, con el PRD, con el PAN. Se habla a nivel nacional de una posibilidad, que le llaman sí por México, de poder pensar en una plataforma político-electoral hacia el 2021. ¿Qué está pensando el PRI queretano, Polo Hospital? Bueno, a ver, el PRIismo queretano piensa muchas cosas, porque somos muchísimos. Muchísimos, ¿no? Ahora que he recorrido el Estado, he encontrado en cada rinconcito de Querétaro un PRIista. Entonces, bueno, pues tampoco somos un monolito del mismo pensamiento y hay que discutir todos los temas. A ver, yo me reúno con todos, ¿eh? Con todos los partidos políticos, con todos los dirigentes, es parte de mi función. Es decir, temas como estos del salario rosa, pues hay que platicarlo con las dirigencias de los partidos. Los diputados platican con los de otras fuerzas políticas, en fin. Pero hasta el momento no hay nada, no hay nada escrito. El tema de Sí por México, bueno, pues es una organización civil, digamos, en donde plantearon una agenda muy clara de lo que requiere este país. Muy abstracta, pero muy clara. Es decir, un México con justicia, un México con Estado de Derecho, un México que vea por los que menos tienen, en fin. Son generales en donde me parece que todos deberíamos de estar, aunque algunos partidos no quisieron ir. El Verde, PT y Morena. Y creo que me sé tampoco. Pero de eso a que entonces en todo el país podamos entender de la misma manera las alianzas, me parece que es un error. El próximo año vamos a tener elecciones en todo el país. Pero particularmente hay 15 gubernaturas en juego. Cada uno de estos 15 estados tiene lógicas distintas. Hay lugares donde el PRD, por ejemplo, tiene mucha fuerza, como en el estado de Guerrero. O Tabasco. O Tabasco. Hay lugares en donde no tiene registro. Así es, así es, así es. En ese extremo. Entonces, no podemos entender, digamos, los 15 estados, las 15 realidades, como si fueran una misma. Aquí estamos trabajando, aquí estamos avanzando. Lo que debe de hacer que a partido político, pues es fortalecerse ahorita en esta pretemporada, antes de que salgan las candidatas, los candidatos que son los jugadores, antes de que salgan a jugar, a dar la batalla, a llegar a la liguilla y buscar levantar la copa. Pues lo que tenemos que hacer es seguir chambeando, hombre. Y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Hemos recorrido todo el estado, tenemos nuestros seccionales. De veras, en cada rincón hay un grupo de PRIistas listo, puesto y dispuesto para competir y ganar el próximo año. Bueno, ahí están las propuestas candidatas. Hay una propuesta también del INE, que ayer decían los diputados federales, que se excedió el INE para imponer 50 mujeres, 50% mujeres, 50% hombres. ¿Cómo va a ser en Querétaro? ¿Cómo tienes, qué idea tienes, por lo menos, de que pueda ocurrir en Querétaro? A ver, aquí tenemos personas muy, muy competitivas, y me refiero a personas, mujeres u hombres, que pudieran competir y ganar todo. Es decir, los municipios, los distritos, el gobierno del estado. De veras, de veras, tenemos unos cuadros extraordinarios. Gente que además ya ha tenido la oportunidad de servir, tiene experiencia, tiene buenos resultados, camina por la calle con la frente en alto en su municipio. La gente los conoce, los reconoce, y lo voy a decir, los extraña. No me digas, pero ¿a quién te estás refiriendo, mi querido pueblo? Alguien que extraña. A ver, dígame usted, sé que nos está haciendo, por favor de escucharnos. ¿Usted a quién extraña? Te voy a dar un par de datos de lo que podemos llegar a extrañar. A ver, por favor. En 2015 dejamos la administración, o sea, gobernaba el PRI y entregó. ¿Cómo vamos del 2015 ahora? Es decir, si tú haces un corte de cinco años, ¿cómo vamos según los números oficiales, no según Paul Hospital? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en materia de crecimiento económico, en 2015 cerramos como el segundo lugar nacional de crecimiento económico. Esto es generación de empleos, empleos mejor pagados, oportunidades de futuro para los jóvenes, etc. Hoy somos el número 14. Del 2 al 14, 14 de 32. O sea, estamos en media tablita, regresando al fútbol, pues no pasaríamos a la liguilla como los gallos, ¿no? O sea, quedamos en 14. Ya merito. Entonces, sí hay buenos resultados, sí hemos entregado buenas cuentas, y es parte de lo que nos permite, pues, seguir trabajando, seguir colaborando. Me diste otra pista, que ya tuvieron experiencia, que ya gobernaron, que ya tuvieron experiencia política también en el estado de crédito. ¿A quién te refieres? No, y tenemos candidatas y candidatos jóvenes, por ejemplo, también. No me contestas. No, es que mira, somos el único partido en este país que por estatutos, el estatuto es la ley que nos rige, ¿no? La norma que debemos de seguir. Es decir, debemos de candidatear sí o sí uno de cada tres jóvenes, hombres o mujeres. Correcto, sí. Entonces, por ejemplo, Querétaro tiene 15 distritos. Cinco deberán de ser encabezados por jóvenes. Por jóvenes, jóvenes. Igual municipios. Y luego los gobiernos de los estados, que son 15, pues cinco tendrán que ir jóvenes, ¿no? Jóvenes, claro, ya te entendí. Menores de 35. Ya te entendí, Miguel. Así son los estatutos. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Ahora, esto de las mujeres, a ver, pero primero, total respaldo me parece que tiene que haber este tipo de acciones afirmativas para contribuir con el adelanto de las mujeres en política. Punto. No hay discusión. Oye, que sí, sí, que si no, que se accedió el INE, que todo. ¿Sería candidata a mujer? Tenemos que llevar 7 de 15 al menos. Pueden ser más. Ahí sí depende de las pláticas y todo que tengamos con el Comité Nacional, porque cada estado no podría decidir. ¿Qué pasa si cada estado decide que sea mujer en los 15? ¿Dónde quedaron los hombres, no? Si es un acuerdo nacional. Exactamente. Entonces, veremos con el Comité Nacional de los 15 en dónde podrían ir mujeres. Pero te repito, en Querétaro tenemos mujeres y hombres muy capaces, muy potentes, muy competitivos, muy comprometidos, y que pueden, pues, recuperar esta grandeza de Querétaro. Nos quedan dos minutos, pero te quiero preguntar, ¿cómo ves a los otros partidos políticos y las propuestas de los otros partidos? En días pasados te referiste al doctor Gilberto Herrera, que me parece, salvo tu mejor opinión, es de las mejores propuestas de Morena para el gobierno del Estado. La propuesta del día a día, si no deberás potenciar a Querétaro como un gran ejemplo nacional. ¿Aburridos o desesperados o preocupados o lo que puede significar el futuro inmediato también para muchos jóvenes en este país, Miguel? Sin duda alguna. A ver, nos están robando la posibilidad de futuro, lo digo con toda franqueza. Hoy las opciones de futuro para los jóvenes son los puestos estos de jóvenes construyendo el futuro que van a ganar dos mil pesos al mes, pues esa es la opción que les está dando el gobierno. Me parece que debemos de implementar programas que verdaderamente nos lancen al futuro, lancen a Querétaro como esta potencia que tiene todas las posibilidades por conexión, por geografía, por la clase de personas que hay en Querétaro para destacar y salir. Un segundo, en un minuto que nos queda, me dice don Víctor Landgrave, me dice, está siendo muy populista por el hospital, buena idea, más electorera. En realidad esto lo están haciendo público, deberían consensuarlo con las fuerzas políticas, el salario rosa, algo que están haciendo ya en el Estado del miedo, digo, perdón, en el Estado de México, dónde está la propuesta del apoyo universal y que también digas dónde están esas grandes mujeres y hombres con morena, por favor, que respondas. O sea, populista, pero bien, pero mal, pero ya no entendés si me echó porras o no. Sí, 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 que no, sí, exacto. Bueno, pero saludos. Es así, la sociedad civil, así decíamos. Me encanta. ¿Qué somos? No sé, a veces sí, a veces no, a veces nos gusta el PRI, a veces nos gusta el PAN, a veces el PRD, a veces ninguno y a veces ahí tenemos a López Obrador, ¿no? Así es, correcto. No, bueno, a ver, me parece que más que populismo, porque luego este sentido peyorativo de la palabra es un sentido de justicia social para las amas de casa. Se la parten todos los días por sacar adelante a su familia. No podríamos entender que yo esté aquí, por ejemplo, sentado contigo hoy, si no hubiera tenido a mi madre, un ama de casa, que estuviera conmigo, que me diera seguimiento, que me diera cariño, que fuera mi maestra, mi psicóloga, administradora del hogar, cocinera, todo para que yo pudiera estar aquí contigo platicando hoy, mi querido Aurelio. Entonces, a quienes están en esa condición de pobreza, me parece que lo mínimo que podemos hacer es darles más que las gracias, es darles un salario rosa. Yo también hice el ejercicio de imaginación como ustedes, cerré los ojos y me imaginé a cada uno de los candidatos tocando mi puerta. No les abrí y les grité que se fueran al rancho del tal Obrador, allá muy lejos. Y que de paso se llevaran también, no sé... La pregada o la... No, esa es otra cosa, esa está aquí más cerquita, ¿no? Pero, y me dice de parte que se llevaran al emocionado de Paul Hospital, o sea, que sí, que no, ¿qué les comentas, Paul? Al emocionado. Bueno, lo que pasa es que hablo con mucha emoción porque estoy en el programa más importante de Querétaro. No te esté aburriendo aquí a tu audiencia. Y te tire el rating. No, mira, a ver, y quien escribe esto me parece que refleja muchísimo el sentir de mucha gente en México, no solo en Querétaro. El hartazgo enorme que hay por los partidos políticos y por los candidatos. Pero le voy a decir con todo respeto a esta persona, una vez que haya candidatos y candidatas, y vayan y toquen su puerta, uno de esos, uno de esos va a quedar. O una de esas. Entonces, más vale escuchar, más vale analizar, más vale ver las propuestas. Reflexionar. Porque al final, si no, le dejamos a otros nuestra decisión. Ojo con eso. Sobre todo para los jóvenes. Es la población que menos sale a votar. Somos mayoría, me incluí, ¿viste? Sí, ya te estoy entendiendo perfectamente. No, no, bueno, según la ONU, la juventud es hasta los 29, entonces yo ya me tosté, pero bueno. Somos mayoría los jóvenes, pero también es los que menos votan. Pasó en el Brexit, hombre. Le dejaron la decisión de su futuro a otras generaciones. Entonces, bueno, esta persona que dice esto, que con justa razón puede estar enojada con todo mundo, pues sí hay que escucharlos, porque al final uno de esos va a estar seis años tomando decisiones para su futuro. Pueblo Hospital, como siempre, muchas gracias otra vez. Encantado de la vida, mi querido. Que tengas buen día. Muchas gracias por aceptar esta invitación para platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro. Espero que no sea la última, mi querido. No, hombre, al contrario. Si quieres, yo tengo aquí cada tres días. ¿Y cómo va el doctorado? El doctorado, ahí vas, ¿no? Tengo que ser doctor hospital. Me obliga mi apellido. O mejor doctor Simi. No, no, esa no. Vas a hacer alianza con el verde. Vas a hacer alianza con el PRD. No, hombre. Vas a hacer alianza con el PAN. Vas a hacer alianza con el PAN. Lo veo altamente improbable. Bueno, gracias, Pablo Hospital. Que tengas buenos días. Hasta luego. Son las ocho de la mañana con treinta minutos. Su opinión siempre es la más importante. Hacemos la pausa. Regresamos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Aprovecha el buen fin. Querétaro 24-7. 24 horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Hay que aprender.